Estás escuchando el chiste de la política, la encuesta KDEM sacó el día de hoy, lunes, un informe especial sobre los presidenciables. Esta encuesta arrojó una leve ventaja del precandidato comunista Daniel Jadwe por sobre el abanderado de la UDI, Joaquín Lavín. Esto en las preferencias presidenciales. Pero, 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 tomando en cuenta una posible segunda vuelta presidencial, la presidenta del Senado, sí, Yanna Proboste, demócrata cristiana, ella ganaría en todos los escenarios posibles. De acuerdo a este sondeo, el alcalde de Recoleta, Jadwe, obtiene el 14% de las preferencias ante la pregunta si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votarías? Bueno, él sacó el 14%, seguido por el UDI, Joaquín Lavín, con un 13%. Más abajo está Yanna Proboste, con un 9%, quien está empatada con el precandidato presidencial independiente del Chile Vamos, Sebastián Sichel, el hombre de los tatuajes. Luego, y en un triple empate, se encuentra el precandidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, con un 6%, al igual que la diputada Pamela Giles, que ella es del Partido Humanista, y José Antonio Kast, del Partido Republicano. A ver, revisemos el gráfico de cuando se pregunta quién cree que finalmente va a ser el próximo presidente. Ahí lo vemos, y sí hay tres que destacan claramente. Jadwe, con 23%, Proboste, con 21%, y Lavín, con 20%. Pero, 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 ahora veamos los escenarios de estos tres. Entonces, en el caso de Jadwe, que sería el de mayor, de mayor porcentaje, ante Lavín, gana Lavín. Entre Jadwe con Sichel, gana Sichel. Y entre Jadwe y Desbordex, ahí recién gana Jadwe. Ahora veamos a Proboste. Contra Jadwe, uy, 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 uy. Proboste le gana a Jadwe por paliza. Y bueno, como ven en la gráfica en pantalla, le gana a todos. Será, ¿qué será el efecto Mami? Onda de Mami y Bachelet, ahora vamos por Mami y Proboste. ¿Será esa la lógica? Bueno, y por último, veamos a Lavín, que ya vimos que le gana a Jadwe, pero pierde con Proboste. Y el resto, bueno, les gana a todos. Solo Jasna le ganaría a Lavín. ¿Qué tal esta encuesta? Dejen sus comentarios, los leo a todos. Esto es el chiste de la política. ¡Gracias! ¡Gracias!